Menudo día que tuvimos ayer, muy buenas, ¿cómo estáis? 15 horas sin parar, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, por tanto, hoy vamos a recuperar la tradición de ver qué tenemos en la nueva serie rotativa de Forza Motorsport. Es jueves, por tanto, no tengo ni la más remota idea de qué nos habrán puesto y noticias importantes, como ya asumo que visteis muchos ayer, estábamos montando los QR2 de Fanate que me han llegado para poder cambiar libremente de volante y también actualizamos las bases, la CSLDD y la Podium DD2, que es lo que tengo aquí puesto, para poder usar volantes con QR2. Y bueno, pues dependiendo de qué coche nos toque, pues usamos este, que es el de Fórmula, el V2.5X, o ponemos uno redondo, lo que sea. No tengo ni idea de qué es lo que va a tocar, así que, bueno, ya tenía ganas de poder usar cualquier volante y mucho más con el tema del QR2. Por tanto, pues nada, vamos a ver qué nos esconde esta semana Forza Motorsport. Y ahora que estoy con el DD2, tengo que bajar la fuerza total, porque está puesta para un volante algo menos potente, a nivel de lo que es, al 80%, a nivel de lo que es potencia bruta. Así que lo ponemos al 50% y confío en que así esté más o menos bien. Bien, venga, guardamos y a ver qué nos sale. Jugar, a ver qué nos han puesto esta maravillosa nueva semana en Forza Motorsport. La pasada fue la de las carreras de Daytona con cambios de coche. A ver, ahora, multijugador destacado. Y nos han metido, nos ha metido Golf. Golf de 1983. Y la primera es en Grand Oak y en lluvia. Bueno, eso sí, carrera corta, como era de esperar. Tenía pinta. Y eso, se mantiene la serie esta nueva mensual del Fórmula Mazda. Y ahora toca la larga del TCR. Correcto. Vale, larga, bueno, media, porque no hay larga, pero la corta es esta. Correcto. Vale, pues vamos a ver. Primero compramos el coche y nos apuntamos. Vale, es el Golf de 1963. Perfecto. Y bueno, por cierto, entonces este volante no le pega demasiado, diría yo. Así que vamos a cambiarlo. Por mi querido BMW GT2, que igual tampoco le pega demasiado, pero más que el de Fórmula, yo creo que sí, ¿no? Y lo dicho, poder hacer esto ya libremente y más con este QR2, pues bueno, es una maravilla. Lo echaba bastante de menos y bueno, ya podemos hacerlo ahora de nuevo libremente y de hecho mejor que nunca. Bien, vamos al Golf y hay que ir hasta la W. Así que con esta maravilla de menú, pues nada, igual pasado mañana, llegamos a la W. Tranquilos, no os preocupéis, no os preocupéis. Ya llegaré. No tengáis prisa. Y aquí está. Perfecto. 19.000 créditos. Bien, 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 bien. Lo compramos. Lo compramos gris, pero lo importante ahora, como siempre, es poner la skin. Tengo todo hecho, esto un desastre. Espero poder ordenar todo antes del directo de esta tarde, que no creo que sea muy largo. Pero bueno, en fin, que tengo después de lo de los QR2 de ayer, del directo que hicimos, madre mía. Tengo un desastre en el salón. Espectacular. Obtengamos diseños. A ver, primero lo recomendado, que suele ser bastante soso. Red Bull, qué raro. Vale. Esta me recuerda al Wreckfest. Bastante. Uno del... Esto del McDonald's y ya está. Venga, va. Hecho por Swedish Thunder. Muy bien. Uno del McDonald's. Se ve bien. Rojo, amarillo. Sí, se ve bien. YouTube. McDonald's o Burger King. El grupo me dirá, ninguna, porque hay mejores. Ya sé que hay mejores. Pero entre McDonald's y Burger King, ¿sois del McDonald's o tenéis buen gusto? Dejadme lo que quieras. Dejadme los comentarios. Y estamos en Grand Oak, circuito de club. El circuito corto, que de hecho es donde hicimos nuestra primera carrera online. Cuando pensábamos que el online... Oye, qué buena pinta tiene. Buenos tiempos. Buenos tiempos. Es la primera vez que me meto a una sala y estoy literalmente solo. Literalmente. Bien. Buena sensación para empezar. Y ahora la siguiente me mete una con nueve personas más. ¿Y cuántas habrá de estas con diez personas, con una, con dos, con tres, al mismo tiempo, y no son capaces de juntarlas? Es al menos si hiciera más making todavía, pero encima no lo hace. Y aún así hay gente, cuando te metes a una sala y estás solo, estás con dos personas, que dice que no, es que no hay nadie más jugando. Todavía, ¿eh? Después de cuatro meses alguno dice eso. Es espectacular. Bien, asumo que este ruedas diferentes no va a tener. Exacto, deportivo ya está. ¿Y gastará mucho o gastará poco? No tengo ni idea. Si esto es real, con un 10% llega más o menos. Venga, vamos a ver cómo se siente, aunque antes vamos a buscar un setup. Será importante con este coche a ver qué se puede cambiar. Presión, bloqueado el tema de las marchas. Bloqueado, bloqueado. Bien, 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 bien. No se puede cambiar nada. Solo presiones. Me gusta. Esto es del volante, es del juego en sí, no del coche. Ah, bien, vale. O sea, esto es lo más fixed que hemos tenido hasta ahora. Pero esto es por el coche o porque han cambiado algo de la serie. Y es realmente fixed. Y solo se puede cambiar esto. Daría genial eso. No sé, no tengo ni idea. Pero bueno, sea lo que sea, todo bloqueado. Buena señal. Ya va siendo hora de que pongan cosas fixed, de verdad. Vale. Tengo este aro de alcántara que está ya bastante desgastadillo el pobre. Pero igualmente, siendo esto, guantes. Guantes. Es lo que no echaba de menos de usar este aro. Eso es verdad. Venga, va. A ver cómo se siente aquí el golf de 1983. 41 años tiene la criatura. Vale, la cámara on board, perfecta. Bueno, perfecta no. Pero se ve en espejos. No sé por qué el ratón no desaparece. Vale, ahí está. Y, Dios mío, está muy fuerte el volante. Tengo que bajarlo. Me quedo sin manos. Me quedo sin manos. Lo bajamos al 30, por ejemplo. En Forza apenas noté diferencia entre el DD2 y el Club Sport DD. En Air Racing, por ejemplo. Sí, un montón. Mucha gente me sigue diciendo después de dos meses. Pero, ¿cómo que estás con ese cuando estés más potente? Eso no lo es todo. ¡Uy, perdón! Eso no lo es todo. Sin embargo, en Forza sí que es cierto que con el Club Sport DD mejora. En Air Racing sí. En ACC un poco menos, pero también. Pero en Forza no. En Forza ninguna. Simplemente hacía menos fuerza que este y ya está. Un poco más que eso. Vale, ok. Pues en principio todo en orden. La sala se está llenando, así que bien. Y el coche, a ver. ¿Cómo va esto? Entra bien. Subira un poco la salida. Parece que no se va de atrás cuando aceleras mucho. ¿Y las marchas qué? ¿Segunda aquí tiene sentido? No, no tiene sentido. Vale. A partir de 100, tercera. Está bien saberlo. Uy, uy, cómo subira, ¿no? Madre mía. No me esperaba este supiraje, desde luego. A ver aquí en curva... En curva rápida cómo se siente esta historia. Vamos por aquí tranquilamente. Fácil. Es lo suficientemente lento como para que en esta curva tan ancha se pueda hacer fácil a tope. Somos 15 jugadores. Bueno, es una maravilla, pero para empezar, nos vale. Vale, a ver aquí. Frenando un poco a ver si el coche se mueve mucho de atrás. Ahí. Uy, uy, Dios mío. Joder. Quería eso, pero no tan bestia. Quería frenar un poco para ver si el coche se movía en el culo, pero no de esa forma. Sí, al girar un poco y a frenar un poco, sí que se mueve mucho de atrás. Supongo que lo podrás aprovechar para entrar mejor a las curvas. Aunque de momento me estoy alejando del de delante. A ver aquí ahora... Hostia, sí, sí, sí. Y eso no se puede cambiar nada, ¿eh? A nivel de setup, lo cual me alegra, desde luego. En segunda, ¿no? Hasta 93, 94 igual. Va a ser en segunda nada más. Si va a haber que aprender a hacer algo ahí con el freno, ¿eh? Hubiera un montón en la salida cuando estás acelerando. Bueno, está bien saberlo. Vale, tenemos cinco minutos para pillarlo un poco más. A ver qué nos sale en nuestra primera carrera. Dios mío, el subviraje. Eso sí que no me lo esperaba del coche. Nota que pesa poco. Va a comenzar a girar, pero cuando quiere salir de la curva... ¡Wop! Recto con TCR. Vámonos al lío. A ver si llueve, porque ponía lluvia en el pronóstico. Y cuando hemos entrado a la primera práctica estaba enmojado. Pero ahora no. Está seco. Pues nada, oye. Empezamos en seco. Con estos golfetes. Mira, hay otro con la skin del McDonald's, por lo que veo. No soy el único. Vamos, vamos, vamos. A ver qué tal sale la primera... La primera experiencia con esta... Con esta nueva serie del golf. De 1983. ¡Vámonos! De vueltitas, así que eso. No hay mucho tiempo para remontar. Tiene buena pinta. Lo que he probado en práctica me ha gustado mucho. A ver si... A ver si sale buena carrera y la gente es decente. ¡A menos decente! ¡Vale! ¡Uy, Dios mío! Ya estamos supirando. Mucho sol. Voy a asumir que no me ha visto. Y ahora la cito... La cito no realmente, pero bueno. Paso por aquí. Paso por aquí. Vale, cuidado. ¡Uy, Dios mío! Aquí. El coche es pequeño, pero caro. ¡Uy, uy, uy! No sé nada que si no matas a alguien, seguro. ¡Triwild! ¡Por fuera! ¡Olo, olo, olo! ¡Delante! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! ¡Pasamos, pasamos, pasamos! Pasamos a los dos. A ver si este frena en el sitio. Espero que sí. Bien. Bien, 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 bien. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. O sea, hay que decir... A la hierba ya no, ¿eh? A la hierba ya no, amigos. Ahora, cuidado con el supiraje. Debo decir recto, muy fácil. Vale, venga, vamos. Rabia, me da el tema de... De la exposición. Cuando... Cuando cambias la cámara y vuelves a la normal... Depende de donde estés mirando... Madre la exposición hace que... Que no se vea durante un momento. Vale, P10. ¡Vamos! Aquí meter quinta no creo que tenga sentido, ¿no? A ver, me tengo en cuarta, a ver. Sí, parece que bien. Y aquí el suave. Vale, decente. Bastante decente esto. Bastante decente de momento. Vamos a tercera. La gente va bien aquí, ¿eh? Mirad, ¿eh? Ver esto en línea no es normal en este juego. Parece que estamos con gente que sabe correr. Eso mola. Es que aquí quali seguramente hubiera sido buena idea. Delante de uno saliéndose por hablar. Así que ahora pillaremos a estos dos, parece. Oscuro se ve aquí, por Dios. Delante, pasando mal el octavo. Vamos a estar encima ya en la renta de meta ahora, ¿eh? Cuidado con el gas. Cuidado con el gas. Vale, estamos encima. ¡Vamos! Delante con un poco de sanción. Nada grave, pero con... Con estos coches... 0,30 sí que puede ser importante, me parece a mí, ¿eh? Se puede notar, me parece a mí. Vamos a ver. ¿Podemos hacer la doble ahora? ¿Podemos hacer la doble ahora? ¿Podemos ir? ¿Vamos a hacer la doble ahora? ¡Vamos, McDonald's! ¡Vamos! ¡Meto quinta! ¡Uy, uy, uy! No sé si ha sido buena idea. Vale, a ver. Del medio no podría en ningún sitio, el pobre. ¡Sí, señor! ¡Uy, va! No, no, no. He levantado el pie. Todo el rato que estaba afuera. Estaba con... Cuidado con este, cuidado con este. ¡Madre mía! He tenido que frenar ahí para... Para que él pasara. Antes de que yo me metiera. Pues nada, oye. Hemos salido perdiendo de ahí. Y delante ha habido fantasía. Ok. No voy a poder pasar aquí. Pero al menos hacer paralelo. Lacito aquí. Lacito aquí. Lacito aquí. ¿Qué aguantamos por fuera? ¿Hay cuñones o no? Va a ser que no. Ni cuñones ni agarre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! Está divertido el cacharro este, eh. Está divertido el cacharro este, eh. Estoy aquí, estoy aquí, amigo. Estoy aquí, amigo. Está divertido el cacharro este. Y parece fácil correr con esto. Y esta gente sabe correr. Y se nota, eh. Se nota. Vale. No subas a quinta como antes. ¡Míralo! ¡Madre mía! Sí se... Bueno, sí señor no se sale. No, no se sale, eh. Uy, un poco. Aquí freno. ¡Joder! Sí señor. Mis dieces. El señor me pasa. Ese es como mucho va a ser esto, eh. Tengo que adelanta ahí a drama. Ese es. ¡Madre mía! ¡Vaya churro! ¡Vaya churro, por Dios! Tengo más ritmo que este, pero no sé qué va de pasarle. Una vez como antes. Ahora más claro, ahora más claro. No, tengo que levantar, si no me lo cargo. Si no levanto ahí, me lo llevo puesto a la hierba. Repetimos. Se va más abierto ahora, pero yo lo he hecho mal. ¡No! ¡Fatal! ¡Fatal lo he hecho! Venga, va. Aquí me pones quince minutos en vez de siete y gozo. Con esta gente así, vamos. Encantado. Aunque bueno, es cierto que a esta serie siete minutos le puede sentar bien. Siete ocho. Venga. Otra vez. ¡Vamos! Rebufo como si no existiera, eh. Eso sí. Claro, como defiende a medias... Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ¿no? Ahora sí va a tener que levantar mucho. Ahora sí. Hijo mío. Pero, oye. Vale, pues nada, oye. Pues si vamos a jugar a eso, pues nada. Jugamos todos. Es que, madre mía, de verdad. O sea... Es que es acojonante. De verdad, qué pena. Es que no lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Es que no me estabas viendo durante toda la pelea que hemos tenido? ¿Es eso? Dios mío. De verdad, eh. Qué rabia. Qué rabia. Me dices que me he metido en el último segundo, vale. Pero llevaba ahí todo el rato. Y aún así, nada. Girando como si nada. Pues nada, yo también lo mismo. Lo que yo para afuera. Pues qué pena la pelea. Porque si no estábamos aquí encima, eh. Con estos. Qué pena. Y salvo que delante alguno tenga más de dos segundos de sanción. Algo me dice. Se sale, se sale. Uy, casi. Se ha salido. Oye, pues sanción va a tener, eh. Pero no debería ser de un segundo y medio. Pero 60. Exagerado igualmente. Bueno, oye. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. No es pena lo que hemos perdido con nuestro colega. Pero tiene buena pinta esta historia. Es un coche fácil de llevar. Bueno, fácil. Curioso de llevar. Con el que parece que se pelea fácil. Así que, eh. Vamos a ver. La siguiente. Mi amigo Mapasat. El que más acciones ha tenido. ¡Ay! ¡Ay! Fijaos las vueltas rápidas. Que he igualado todo, eh. El primero y el segundo estaban en otras ligas. Es cierto. Pero a partir de ahí, bueno. Bien, bien, bien. Bueno, empezamos P7. No es una maravilla de resultado. Pero me lo he pasado bien. Nos vamos a Nürburgring. Versión corta. Versión sprint. Asumo que cuatro vueltitas. Porque son casi dos minutos por vuelta. Aunque sea la versión corta. Y somos 23 coches. Así que... Imagino que remontar va a estar complicado. Siendo... Siendo tanta gente. Lo veremos. Va monos. Algo me dice, por lo que he visto en los tiempos de práctica, que aquí hay bastante menos nivel que antes. Lo veremos dentro de... Dentro de unos 15 segundos lo sabremos, me parece a mí. A ver cómo es la curva 1. Aquí, evidentemente, la curva 1 de este circuito poco tiene que ver con las curvas de Granuk. De donde venimos. Me parece que le sentaba genial, la verdad. A ese coche. Vale, venga. Con calma. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué buen sitio. Vamos frenada por fuera. Rezamos. Aguantamos por fuera. Uy, eh. Bueno. Joder. ¿Dónde están estas salidas en fuerza siempre? Por Dios. Madre mía. Vale, que el coche es lento y que es manejable y demás, pero... Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Qué ha pasado ahí? Se lo carga. Se lo carga. Se lo carga. Bueno. Bueno. Bueno, bueno. Si es que es hablar. Pero, pero... Ah, en serio. En serio. Qué penita, de verdad. Qué penita. Y sí, el nivel nada que ver, eh. Lo de la primera curva parece que ha sido casualidad. Porque se nota, ¿no? En cómo se hacen las curvas. No digo los hacientes, sino la velocidad y esas cosas que... Bueno, no es lo de antes. En absoluto. Menos este señor. Se ha dado cuenta que había un coche a la izquierda. Lo cual se agradece. Ay. Vale. Uno por el pasto. Ay, Dios mío. ¿Habrá hueco? Ay, yo lo he encontrado del todo. Tenía que esperar mucho porque estaba el de atrás. No podía girar antes. Y he tocado un poco al de delante. A Kingpin. Bueno, bueno, bueno. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Mira, qué buen sitio. Si no tuviera de atrás, levantaría. Pero claro. Madre mía. Zapa, zapa. Bueno. Luego no ha querido matarle. Vamos a, vamos a pensar bien. Madre mía, cómo ha salido, ¿no? Three-Wide. Buen sitio para un Three-Wide. Hay un coche aquí, hay un coche aquí, hay un coche aquí, hay un coche aquí. Y yo estoy pegado al, al piano. No es cuestión de que yo me esté abriendo. Yo estoy pegado al piano. Vale. Frenado de la uno. Con coche detrás. Nada puede salir mal. Voy a frenar en mi casa, eh. A ver. A ver, ay Dios mío, ay Dios mío. A ver, está el espejo ahí. Se ve bien el espejo. Espero no tener que mirarlo. Allá vamos. Tardísimo. Un poco largo, pero mejor eso que lo contrario. Eh, bueno, más o menos. Bueno, había uno ahí que ha cortado la pista entera. Ay, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué se cierran? No sé si estaba adentro ya. ¿Lo hago? 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 No, no, ni de coño. Bueno, ya, se encarga él. Ya, se encarga él. Me encarga hasta el de delante. ¿Lacito es posible ahora? ¡No! Claro que había un coche a la derecha. Eso es culpa mía. Bueno, claro. Ahora ya, eso ya no es tanto. Eso ha sido culpa mía, ¿eh? No me he dado cuenta que había otro más justo detrás. ¿Se va a tirar este? Tacito doble. ¡Sí, es que lo he dicho! ¡Sí, es que lo he visto! ¡No! Mira, este ha aguantado. No, claro. Si no se aparta el que estaba ahí. Se lo car... Uy, espérate. Espera. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Ahí está. Ábrete más. ¡Vamos! Bueno, este no lo ha hecho mal. Este sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Le pasaré de todo. ¿Podré cubrir interior aquí? ¿Podré cubrir interior aquí? Respira. 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 Qué ascazo más grande, de verdad. Ahí, ¿qué podría hacer? Pues no correr. Ahí, si no... ¡Mira! Dime qué es este. Dime qué es... Dime qué era ese. Dime qué era ese. Dime qué era ese. Porque estaba por ahí. No me he fijado. Pero igual era ese. Igual era ese. Nada que ver. Lo de antes nada que ver. Esto ha sido un... Esto es un lobby que de repente... Eso. Es lo que decía desde noviembre. Que el mass making se enciende y se apaga. No hay término medio. Antes estaba encendido. Ahora no. No tiene más. Y a ver esta curva. Me freno ya. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho. No, no. Está ahí. Es el undécimo. No, no. Es ese. Es el undécimo. Bueno, claro. Tampoco estoy 100% seguro porque ese señor tenía un coche más detrás. Que igual ese es el que la ha empujado. Y a mí de rebote. No lo sé. No lo sé. Es imposible saberlo. En repetición lo haríamos. Lo haríamos, pero... Adelantamos. Bueno. La última vez que he estado al lado de este no ha salido muy bien la cosa, ¿eh? Ahora la curva por dentro sin abrirse a lo bestia. ¿Vale? ¿Vale? Calma, 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 calma. No os preocupéis. Calma. Ahora estáis diciendo... Tienes que hacer... Calma, 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 calma. La duda que tenía ha sido disipada, al menos. ¿Cuál niebla? ¿Disipada cuál niebla ha sido? ¿Te lo ha citado doble? ¡Throughhouse Hamilton! ¿Ves? Esto es mejor que ir a reventarle. Es mucho mejor esto que ir a reventarle. Ni comparación. Es que ni comp... Va a sacar a otro. Ni comparación. Sabe mil veces mejor. Que sí, yo también tenía parte de mí diciendo... No frenes en la chicane. No frenes y te da igual. Sí, sí, sí. Yo también tengo corazoncito. Pero esto ha sido mil veces mejor. Llegará desde ahí. ¿Tendré opciones de pillar el top ten en la última vuelta? Se puede, vamos. Mira, delante tiene instancio, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, Dyn. Ahí está. Sí, señor. Buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta llegar a este señor. Y es el mismo juego, ¿eh? Literalmente la siguiente carrera es el mismo juego. Pero, pero... Yo de verdad, yo cuando dije mi teoría de que el mass making en el vídeo de noviembre o diciembre, no me acuerdo cuándo fue, de que es aleatorio, de que simplemente en algún server está activado en algunos no. A ver, yo me lo creía muy poco, pero cada vez me lo creo más. Porque es que no encuentro otra explicación a esto que lleva pasando desde noviembre. No, no, no la encuentro. No hay término medio en este juego. Es que no existe el término medio. ¿Es sí o no? Bueno, niños. Vamos a ver qué pasa ahora. No sé si me entendéis. Ah, bueno, pues mira, no ha ido a hacer nada especial. Bueno, oye. Bueno, oye. Ojo. Delante, sanción 0,50, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Si hacemos la curva bien y no me revienta el de atrás, puede. Ojo. ¡Viva Forza Motorsport! ¡Viva Forza Motorsport! I'm loving it. ¡Ay, Dios mío! Ay, Top 10 sí, sí. Es nivel 510 de atrás, ¿eh? No es cuestión de que sea su primera carrera. Que ese nivel solo es el progreso lineal, ¿vale? Pero bueno. Si tienes 510, que es a nivel de tiempo más del doble que yo, algo me dice que hacer una curva de repente, frenando 30 metros más tarde, la siguiente viene, la siguiente 50 más tarde, resulta cuanto menos extraño. Dejémoslo en extraño. Mi colega, por cierto, 3 sanciones, este. 3 sanciones y 4 puestos perdidos. Acabamos en Homestead Miami. Vamos a ver cómo se nos da esto. A ver si se parece más a la primera carrera o a la segunda. Por lo que he visto en práctica, me parece que mucha igualdad de nuevo no tenemos. Así que... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. A ver cómo acaba nuestro coche del McDonald's. Vamos a ver. 19 coches en pista. Ponemos la on board. Y a disfrutar. ¿Por medio? Sí, 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 sí. Me va a gustar la skin de este. Bueno, qué buena pinta, qué buena pinta. Hemos dejado espacio por dentro y por fuera. Bueno, dale, golpecillo. Eso ya no ha sido golpecillo, ha sido algo más, pero bueno. Estamos vivos. ¡Ay, ay, ay! Hemos pasado. Hemos pasado. Hemos pasado. Hemos pasado. Hemos pasado. Vale, llega la frenada. Llega la frenada. Llega la frenada. Todo bien. Vale, 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 vale. Todo bien, todo bien. No os preocupéis. No os preocupéis. No os preocupéis. No os preocupéis. Don't worry. Don't worry. Be happy. Don't worry. Don't worry. Está todo bien. Respira. Respira, respira, respira. El tema es que no me puedo cargar en alguno de estos dos Porque no sé quién ha sido Sé que ha sido uno de los dos, bueno, el que me ha dado ha sido este ¿Vale? El que está ahora décimo tercero Pero tenía el otro pegado, así que, ¿sabes? Si no, pues igual sí Igual después de lo de Hockenheim, digo, ya no voy a ir de Ir de guay Y digo, uy, ahora se me ha olvidado frenar No sabía a dónde era la curva Pero igual me equivoco Vale, ay Dios mío Ay, no Dolor de huevos, infinito ahora Ole Hemos tenido que levantar mucho para hacerlo Pero se veía que este señor, lo que es entrar por la curva No estaba entrando muy bien Daba la sensación al menos Primera vuelta hecha P12, venga, tenemos ahí el P7 Venga, objetivo P7 Es completamente aleatorio Pero bueno Un objetivo es intentar no acabar trompeado Ninguna vez más lo que nos queda de carrera Estoy dentro ya Llevo toda la frenada dentro ¿Para qué? ¿Para qué meto ahí tercera? Espera un poco más Para que esté seguro, ¿vale? Estoy haciendo esto para que quede claro Que trompea, ¿vale? Digo, porque podía haber levantado ya en plan Y ya está Pero quería estar 100% seguro Que no hubiera dudas de que trompeaba ¿Vale? Lo podía haber hecho antes y hubiera salido mejor yo ¿Sabes? En plan, no hubiera perdido tanto tiempo Pero quería estar eso 100% seguro Estoy en la misma posición No me preguntéis cómo Pero estoy exactamente en la misma posición Que al comienzo de la vuelta Ya estamos encima DDS Venga, ¿eh? Pasamos por dentro fácil ahora Me lo pone fácil Vale Vale Voy a frenar No sé si pretendes atravesarme o algo así Señor DS Y vamos a la siguiente frenada Confío en que no llegue ¿Eh? Uy, se está pegando Top 10 está ahí, ¿eh? Está ahí el top 10 Vamos, se puede Dios mío, casi voy a la hierba S sin casi Ay, en serio En serio Sí, en serio En serio Sí, en serio Pasamos de aquella manera Top 10 Y viene el DS Voy a darle rebufo al otro No, no puedo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale, no llega Es cierto, ¿eh? No llega en la recta Quiero decir Pero quiero ir a por el P9 Ay, Dios mío Me fiaré Esa flecha, digamos Esa flecha, digamos Que no No ha sido la más Segura del mundo ¿No? Así llegamos, ¿eh? Llegamos Venga, ¿eh? Último punto claro Adelantamiento ahora Ok Vámonos Hola Vale Llego delante a la frenada Lo que no sé Si tanto como para hacerle el clear Lo veo complicado Placito Placito Vamos Bueno Vale Vale Ok Y de aquí no pasamos ya, evidentemente Es obvio que no Teníamos ahí hasta Al cuarto Yo creo que estaba bien De no haber sido Por lo que ha sido Pero bueno En fin Vale Por aquí No, 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 no Me la voy a comer Ala 0,60 Me vale Me vale 0,7 Madre mía, ¿en serio? De milagro, ¿eh? No, 0,6 No 0,7 Me ha valido, ¿en serio? O no, no estoy seguro Sí, sí Por una décima Madre mía Bueno, por menos, de hecho Vaya cenutriada, por Dios Vaya cenutriada Iba a ser la última antes Pero me temo Que después de ese desastre Va a haber una más Eso sí Estamos en Road America Versión corta Así que Bueno, en fin Especialmente La curva 3 En fin No lo veo muy bien Somos 22 coches Qué bonito Qué bonito puede ser esto Por Dios Vamos a bajar la gasolina Y a disfrutar De este show Que puede ser Completamente Dantesco Y con niebla Con niebla Para que no se vean Los asesinatos Vámonos 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 Dios mío He dicho La curva 1 y 2 Sinceramente No me las espero Tan terribles Pero lo de la 3 Dependiendo de cómo lleguemos Es pequeño el coche Cabe por aquí, ¿no? ¡Pah! ¡Pah! Sobrado Cabe 7 veces Mirad, ¿eh? 7 veces cabe ahí Vamos Intentar no irme a la izquierda En ningún momento Mientras al azar Cerradito aquí Delante de la fantasma No te quiero matar Intento no matarle a la señora Ese que la habían prematado Detrás me ha dado alguien un golpe Pero cosa su... ¡Uy! Pasamos Vale, este señor Veo como se ha abierto más de la cuenta Pero al menos no ha girado Porque sí Ese sí que ha girado más de la cuenta Se va a poner fantasma Vale Ok Bien, bien, bien Bueno, vale Y ahora llega La frenada de la 3 Esto es lo que... Este señor está ahí parado Esto es lo que digo que no Bueno, al menos detrás No tengo mucho peligro Diría yo Lo de delante me da más miedo Pero aquí yo creo A ver, voy a frenar un poco antes Y por dentro Un solitario Meter quinta no tiene sentido Pero con rebufo Evidentemente sí Uy, Dios mío Voy muy rápido, claro Vale, aquí Voy a frenar antes de lo normal Por dentro Que es mal sitio este Pero mira adelante ¡Ey! Tengo que frenar Si no me lo como ¡No, no! No me quiero meter ahí No me quiero meter ahí No me quería meter en medio He levantado para intentar No No, no ha sido No Mala suerte, por Dios Qué mala suerte Por favor He hecho todo lo posible He hecho todo lo posible De verdad Venga, va Rebuffeamos ¿Podremos pasarle? No, no llegamos No llegamos Está frenada con este coche No es tan bestia La de la 1 A ver Calma Hombre, si le da por frenar pronto Yo le... Pues vamos a ver, eh Sí, sí, llegamos en paralelo Ay, pero no he tenido confianza No sé por qué sale tan lento de las curvas La aceleración, digo Dios mío, lo que estamos perdiendo aquí ¡No, no, 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 no! ¡Hala! Al menos ha ido fuera Me diría que ha sido este Que ha empujado Métete, métete en pista No te preocupes Creo que ha sido el tipo que estaba adentro Que se ha cargado al del medio Y a mí de rebote después Vale, que el Psycho... Uy, delante Mucho lío, eh Vamos, eh Una boxes Ok Vale ¿Y esto? ¿Por qué de repente tengo aquí un IndyCar? Luceamos un poco a este Sí Mira, de repente... No, 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 no entiendo Mi coche está por defecto ¡Stock! A ver, Psycho, eh ¿Frenamos, Psycho, o no? Frenamos en la curva Ahora, ¿vale? Psycho, frenamos en la curva La vas a ver La vas a ver, Psycho La vas a ver, ¿verdad? La ha visto, la ha visto, la ha visto, la ha visto La ha visto Creemos en Psycho Ahí está Y ha adelantado Bien Ese nombre es para otros No para... Uy, espera, esos dos Platino Uy, uy, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esa poza de curva Lo peor que la de este señor Quedan dos vueltas más después de esto Delante dos segundos Si soy capaz de hacer esta curva bien El tema es que ahora no voy a poderlo hacer ¿Confiamos en Globo Red? Confiamos en Globo Red Confiamos, confiamos 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 ¡No! Me ha tenido un viaje al final que no me esperaba Uy, señor Me ha hecho perfecto He aprovechado mi fallo Y ahora yo, el suyo Me ha tenido un viaje al coche Y que no me esperaba Me había entrado normal Pero soy pequeño Eso que no va a llegar Igual te callas la boca Ah, confiamos, confiamos, confiamos Confiamos Lo ha hecho bien O sea, no se ha abierto No, no, o sea No pensaba que nos iba a tirar Uy, vale Hemos pillado Delante, gente No, estoy bloqueado Tengo que rematar Aprovecho Me acabo de empujar al de atrás No Mierda Dios, que mala suerte Ay, Dios mío Me estoy desesperando Por si no se nota Me estoy desesperando Y mucho, además Mira quién está detrás Mi colega Tenemos al P4 ahí De repente No sé por qué Pero Parece un coche parado En mitad de la recta Te quedas bloqueado Vale Con calma Esto no va a salir bien Eso no iba a salir nada bien Y pasamos a los dos De aquella forma Y de nuevo hubo pelea con este señor Estamos predestinados No, no, no me lo como No, no, no Oye Hemos corrido bien No me hagas esta gilipollez ahora Cariño Vale No sé Igual estaba perdiendo Y por eso Se ha ido a la derecha de golpe Pero igualmente Me lo ha comido en la salida Voy a perder velocidad Porque si no Esos dos todavía igual No sé si eran posibles Vale, detrás Uno No voy a decir nada No, no No digo nada Uf 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 ¿Me entendéis, no? El uf Vale Vale, salimos bien Y ya no debería pillarnos No, ha salido muy mal Ojo delante Que la curva final Es fantasía Van a pelear Espérate Espérate el P5 El P4 Que aún puede haber drama Delante Nos hemos acercado un montón En esta vuelta Simplemente haciéndolo normal ¿Qué está el otro señor? Había un señor con este Ya no está Bueno, ok Atentos, eh Yo me creo Top 5 aún Yo me creo Que haya drama ahí Voy a estar en paralelo ¿Vamos bien? Pues no, lo han hecho bien Oye Mis dieces Si sale mal este, ojo, eh Si sale mal este, ojo, eh Ojo a la sanción Ojo Ojo El P5 Vamos 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 No No Dos La meta está cerca ya Uno No va a llegar No, no 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 Por muy poco ha tenido que ser Por Por 61 milésimas Qué pena Bueno Cuando alguien llamado Born a Psycho Es de los más limpios Sabes que tienes un problema El coche es divertidísimo Y muy fácil para correr Pero claro Que tienes que encontrar a gente Más o menos Como en la primera carrera Porque lo demás O como al grupo este final Que igual ha sido casualidad Pero bueno Ha funcionado decentemente bien Pero bueno Ya habéis visto Lo demás Lo demás Y claro El tema de Pero por qué no haces quali Porque si haces quali Vas a estar completamente solo Igual Una de cada cinco Te toca Con alguien Con dos o tres más Que son parecidos a ti Que estáis delante Pero claro Yo lo que quiero es grabar entretenimiento Y evidentemente Salir atrás Si o si Te garantiza entretenimiento Aunque sea del malo Claro Lo que me gustaría es Poder correr como la primera carrera Sin cual igualmente Y sin embargo Ha sido una carrera Que ha estado súper bien No por cosas precisamente malas ¿Por qué? Porque si hay un más making decente Lógicamente a la gente buena Le va a juntar con la gente buena A la gente mala Con la gente mala A la gente limpia Con la gente limpia A la gente sucia Con la gente sucia Y cuando eso funciona Da igual que se hagas primero o último Te lo puedes pasar bien Mucho más en un concepto como este Que no es iRacing O no es Assetto Corsa En plan mega hiper super hardcore Pero para eso Tiene que haber más making Y da igual que el juego sea Más realista o menos realista En todos los juegos competitivos Tiene que haberlo Y mucho más Si son de coches Porque así Está más igualado Y por tanto Si o si va a ser más divertido Esto igual Algunos lo encuentran más divertido Que hacer una carrera Como la primera Porque ha sido con Digamos Bastante menos acción que estas Pues no sé Pero yo quiero un término medio Sinceramente De vez en cuando algo como esto Pues mira oye Te echas unas risas Pero claro Si te pasa tres veces seguidas Pues eso Acabas como yo Desesperado Porque en esta última Después de eso ya digo Por favor ya está bien Ya está bien Y mucho más porque veníamos De esa primera carrera Que oye Me lo he pasado muy bien Y los coches Me han demostrado que están muy chulos Para correr con esto Así que señores Me ha gustado esto Un me gusta Si no no me gusta Comentarios Como veis esta semana Del golf Vale Seguimos Adiós Bye bye